¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Buenos días! Un poquito informal, estamos desde Parison moviéndonos en el día de hoy, pero estamos en vivo para llevar a usted todo lo que usted debe saber en este informativo New York. Vamos a darle los buenos días de una vez a don Roberto Mota, que está conmigo como cada mañana. Don Roberto, ayúdame hoy usted con este informativo que está ya en estudio. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Siempre aquí, fiel, para llevarle las mejores informaciones y nuestros comentarios sobre las diferentes actividades que ocurren en el mundo de hoy. ¡Vámonos con Gloria de una vez para empezar el programa! ¡Dale, Ernesto! Hola, ¿qué tal querido público? ¡Feliz jueves! Y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Les cuento que amanecimos con cielos mayormente despejados. Estos son buenas noticias, temperaturas que alcanzarán en horas del día, el rango alto de los 50, un poco más frío que el día de ayer. Ya para la noche siguen descendiendo con temperaturas en el rango de los 30, así que yo en un buen abriguito se hacen cualquier actividad en la noche. Y recuerden que el índice UV estará de 7 nivel de polen y alergia moderado el día de hoy, visibilidad de 10 millas, calidad de aire buena. Por ahora, vámonos para las temperaturas, 58 grados para ustedes en el área de Nueva York con mínimas de 39, 59 para ustedes en el área de New Jersey con mínimas de 39, 57 para nuestros amigos en Conérico con mínimas de 37. Tenemos una hora del día bajita de 28%, viento soplando desde la dirección de 9 millas por hora, muy suave si vallamos. ¿Qué nos espera para la noche? Nos espera un atardecer a las 7 y 46 con cielos mayormente despejados, humedad relativa de 51%, vientos que se mantienen esta vez desde el sur oeste de 9 millas por hora, trayendo un poco más de alivio en temperaturas para mañana. Recuerden que la puesta de la luna será a las 6 y 35 am, disfrutaremos de luna minguante y no olviden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo del Tiempo del Canal América. Bueno, vamos a ver ahora cómo estará el Tiempo en República Dominicana. Jueves 25 de abril de 2024, por incidencia de la vaguada siguen los aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Alertas y avisos. Durante las horas matutinas de este jueves, no habrá cambios significativos en el panorama meteorológico de la República Dominicana, tendremos suficiente humedad e inestabilidad proporcionada por la vaguada, con lluvias dispersas y tronadas sobre, la Alta Gracia, el Ceibo, Ato Mayor, la Romana, Samana, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, Montecristi, entre otras cercanas. Pronosticamos para la tarde que ocurran incrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes, afectando también a San Pedro de Macorís, Gran Santo Domingo, Monte Plata, la Cordillera Central, el Valle del Ceibao, Valle de San Juan, los sistemas montañosos, sierras de Neiva y Baoruco. En la noche, estas precipitaciones prevemos que sigan siendo moderadas a fuertes, con ráfagas de vientos y tormentas eléctricas. Debido a las lluvias pronosticadas para las próximas 24 a 48 horas, el Centro Nacional de Pronóstico mantiene los niveles de alerta y aviso meteorológico, ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, inundaciones urbanas, así como posibles deslizamientos de tierra. En las provincias, estas podrían ser modificadas en las próximas horas, exhortamos a estar atentos. Aunque los titulares son el debate, el final de las noticias del día, hay otras noticias por ahí, vamos a ver los titulares de hoy. Estos son los titulares en el informativo New York, hoy 25 de abril de 2024. El segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó a 15 años de prisión a Wesley Vicente Carmona, el doctor Cito, y a otros dos implicados en la muerte del joven Joshua Fernández. En la sentencia emitida por el tribunal también se condena a Luis Brito Troncoso, Luisito, a 20 años de prisión y a Alison de Jesús Pérez Mejía, Chiquito, a 30 años de prisión, por ser este último la persona que realizó el disparo que alcanzó a Joshua Fernández. Una juiza de Santiago dictó prisión preventiva contra el hijo de la ex senadora de Dajabón, Sonia Mateo, y otros vinculados a un cargamento de marihuana incautado. Una juiza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, impuso tres meses de prisión preventiva contra un hombre de 67 años de edad, que cometió violación sexual incestuosa, abuso psicológico y sexual y violencia de género agravada, contra su hija menor de edad, quien, producto de los abusos, resultó en estado de gestación. La víctima menor de edad, que se encuentra bajo protección de las autoridades, cursa un embarazo de alto riesgo. Activistas haitianos valoraron la asunción del Consejo Presidencial de Transición de Haití, y plantean la necesidad de desarticular las bandas criminales que mantienen el país sumido en el caos. El Hospital Metropolitano de Santiago, OMS, realizó cerca de 300 cirugías robóticas en 2023, en su firme apuesta por convertir a la ciudad de Santiago en un destino de turismo de salud. La trata de blancas o tráfico de personas consiste en la atracción de individuos mediante engaños para la explotación sexual o laboral, por lo que la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana realiza una campaña de prevención enfocado en el sector turístico. Esta operación busca educar a la población turística a identificar señales que puedan ayudarles a evitar a ser víctimas de este delito, que es calificado como el tercer negocio criminal más lucrativo a nivel mundial. Estos fueron los titulares en el informativo New York. Para seguir al tanto de las noticias visitar nuestras redes sociales. Mota, ¿quién ganó el debate? Para mí lo ganó Lionel. Indudablemente que fue Luis Abinader. Tenemos a un Lionel, pero por mucho, por mucho. Porque recuérdate una cosa, recuérdate algo. Yo te voy a decir mis razones. Lo primero era que era un 2 contra 1. Si se volteaba hacia la izquierda, ahí estaba Abel Martínez, agresivo, ¿verdad? Si se viraba hacia la derecha, estaba Lionel. Entonces, resulta ser que ese 2 por 1, el presidente, de una u otra manera, tenía que tener los guantes puestos y encima del ring, porque no tenía espacio más que para las respuestas. Entonces, para él era un ejercicio de confrontación permanente. No tenía, como dice, un espacio de respiro, porque mientras le estaba defendiéndose de uno, el otro estaba analizando cómo podía atacarlo de nuevo. ¿Qué pasa? El presidente tuvo respuestas muy contundentes. Se mostró muy relajado, la gente ha comenzado a decir que la formalidad, el presidente la rompió porque no fue vestido adecuadamente, es decir, de una manera como establece el protocolo, con una corbata. Pero independientemente de la imagen que el presidente quiso presentar, lo hizo de manera relajada, chiteó muchas veces cuando las respuestas, él entendía que no era correcta, abría las dos manos como diciendo qué es lo que están diciendo esto o están perdidos en el espacio. Si analizamos la imagen de Leonel Fernández, vemos a un hombre degastado, un hombre encorvado, tosiendo, lució sumamente fuera de tiempo, es decir, encorvado. Y eso, para una imagen presidencial, eso quiere decir mucho o significa mucho. Ahora, indiscutiblemente, no es lo mismo usted hacer un debate uno a uno, que dos contra uno, de manera que esos dos querían no solamente derrotar al presidente desde el punto de vista electoral, lo querían sacar fuera de circulación y que el presidente hiciera un papel sumamente indeseable, un papel que lo condena, que se autocondenara. Y todas las preguntas, fíjese que fueron preguntas que lo ponían entre la espada y la pared. Entonces, cuando usted tiene dos contrincantes que están en la misma línea de acción en contra de usted y usted con respuestas contundentes, con estadísticas bien establecidas, claras, precisas, concisas, usted puede defenderse. Entonces, yo entiendo que, y le permitió hacer el chiste de que lo iba a invitar a cenar, de que la Tayota no había subido de precio. Ahí se ve una persona relajada. Recuérdese que Leone, en principio, comenzó a gaguear porque él está impuesto primeramente cuando va a responder a hacer una introducción. Y ahí perdió el tiempo cuando él comenzó, Leone, comenzó fuera, como dicen, de concentración, porque el estilo de él es hablar para que lo oigan o para que le crean lo que le vayan a creer. Ahora, para mí la gran sorpresa fue el sentido, diríamos, agresivo de Abel Martínez, porque se consideraba que como este candidato presidencial no tiene experiencia de Estado en función de que había sido gobernante, claro, había ocupado puestos importantes en el tren administrativo del Estado, pero no se le conocía porque él particularmente no tiene ese sentido de estar batallando, como lo tiene Leone, el que habla prácticamente diario, el mismo presidente que habla prácticamente diario. Entonces, en ese ejercicio de postular, Abel Martínez dio la gran sorpresa. Entonces, según las redes sociales y el presidente está en primer lugar, en segundo Abel Martínez y en tercero está Leone Fernández. ¿Qué pasó con Leone Fernández? Espérese, Leone Fernández. No estamos desinformando, no estamos desinformando, estamos diciendo, estamos diciendo una apreciación personal. Porque ahora, ¿de quién es que se está hablando más? ¿De quién se está hablando más? De Abel, de Abel. Leone Fernández y Luz quedaron. Pero en paz, no, Leone, Leone trató, Leone hábilmente trató, pero no lo logró porque Abel Martínez no se lo permitió. De que fuera el debate entre ellos dos, pero Abel supo mucho y evitó de que el debate se concentrara y la atención de la opinión pública o de la ciudadanía entre Leone y el presidente Abinader. Entiendo que ahí fue muy hábil Abel y él logró romper esa estrategia. Abel hizo un buen trabajo, Abel hizo un buen trabajo. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Sorprendió a todo el mundo. Hoy fue la gran sorpresa, claro que sí. Porque siempre se había mantenido fuera del debate y ahora particularmente eso hace de que junto con la participación de la vice, de la candidata vicepresidencial de la señora Soraya Macuello, yo entiendo de que Leone ahora cuando vengan las elecciones va a quedar debajo del PLD. Bueno, ojalá no sea así. No, porque es que la misma la misma candidata vicepresidencial de Leone no hizo un desempeño con relación a doña Raquel y a y a y a Zoraima. No tuvo con no, no fue no tuvo esa empatía, no tuvo esa respuesta contundente. No quiero decir de que ella no lo hizo bien, pero aquellas lo hicieron mejor. Ahora, aquí es que gana en el debate el pueblo dominicano, porque ese es un aporte histórico que ha hecho el presidente Luis Abinader. Porque cuando el presidente Leone Fernández ocupaba la primera magistratura del Estado, ya ustedes saben que esa frase se hizo viral de que no había en el país quien consensualizara con él. Y cuando él desafió a Peña Gómez, Peña Gómez le dijo no, tú eres un pollito, pero él mantuvo siempre esa silla ahí vacía para que el que no era presidente. El doctor Francisco Pella Gómez en esa ocasión el presidente ha permitido de ha permitido dejar un legado y de ahora en adelante la democracia que se ha fortalecido. El país ha conocido de una u otra forma quiénes son o pueden ser su presidente y las capacidades que tienen en el cuanto al desenvolvimiento. Entonces, el presidente ha hecho ese legado, ese aporte, siendo un presidente, según las encuestas, que está con una diferencia, un porcentaje muy favorable a sus aspiraciones. Entonces, el presidente tenía más que perder que Lionel, tenía más que perder en ese debate que Abel. Sin embargo, el presidente salió por la puerta grande, por la misma que entró y por la misma que salió. Ese es mi criterio y ese entiendo que ha sido el criterio del pueblo dominicano. Porque inclusive han dicho que el presidente Abinadel ya no es el presidente, ni el candidato, ni el presidente que ganó en el 2020. Ya es otro Luvía Vidadel, más pulido. La gente decía que el presidente no iba a tener un telepronte para él responder. Oye, cuando todos los lunes, la semanal, él no necesita telepronte porque hay que responderle a esos periodistas. Y cada periodista que asiste ahí, sea a favor del gobierno, en contra del gobierno o neutro, el presidente no necesita telepronte. El presidente lo que necesita son capacidades para responder adecuadamente porque se están tratando asuntos muy serios que tienen que ver con el país. Y eso yo entiendo que le ha sido muy beneficioso al presidente Luis Abinadel. Y realmente ahora el presidente, si tenía 65, es muy probable que vaya al 70. Y si tenía 70, es muy probable que vaya a más del 70. Así que la pelota está en la cancha del pueblo dominicano y de los votantes que van a ejercer el sufragio el 19 de mayo. En los momentos más difíciles de la vida, donde la pérdida nos envuelve en dolor, buscamos un refugio. Un lugar donde nuestros seres queridos puedan ser recordados de forma memorable. Somos Fuente de Luz Parque Cementerio, una empresa comprometida con acompañarte en cada paso del camino. Ofrecemos servicios funerarios completos, parques privados en tres ubicaciones y cementerio de mascotas. No estás solo en el camino hacia la superación del duelo, junto a nuestro equipo de psicólogos profesionales. Fuente de Luz. Memorial Service. Tú elegiste irte, pero te mantienes cerca y eliges mostrar nuestros colores donde sea. Tú eliges llevarnos en el corazón, en la cabeza, en el pecho, en los brazos y los pies. Tú eliges no soltar nuestro tumbao, hablar como carretilla, reírte bien duro, fajarte más que cualquiera, sufrir si hay que sufrir y gozar siempre un mundo. Tú elegiste irte, pero te mantienes cerca. Este 19 de mayo, que nadie elija por ti, elige votar. En 2015 vine a esta montaña y visualicé el quinto barrio y quería un mejor barrio. Y ahora ustedes ven al quinto barrio mejorado. ¡Gracias! 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 Por eso continúo orando y trabajando por los residentes del quinto barrio. Este próximo mayo 14, venga y vote 4A por el concejal del pueblo, Luis Vélez. Destinado al amor del pueblo, hijo de la patria de Duarte Sánchez Mella Luperón y Francisco Alberto Camaño, valiente, audaz, solidario, fiel, puntual ante el dolor de la tragedia de su gente y como todos los buenos patriotas, sus obras lo reivindican y la comunidad lo proclama. Esta vez no hay vuelta atrás, hay muchos partidos políticos, pero un solo candidato, doctor Chomare Polanco, candidato a diputado de Ultramar, circunscripción 1, elecciones 2024. El pueblo es Chomare, tu voto es Polanco. Nuestros embutidos saben a compartir a buenos recuerdos Sivao Mint sabe a nosotros Panorama apuesta al periodismo de calidad y ahora llega a sus lectores de manera impresa con reportajes de profundidad. Así como lo oyes, Panorama, el periódico dominicano que vino para quedarse, llegará a tus manos totalmente gratis. Ya lo sabes, Panorama en su versión impresa, es tuyo, es de todos. Panorama tal como es. En 2015 vine a esta montaña y visualicé el quinto barrio y quería un mejor barrio y ahora ustedes ven al quinto barrio mejorado. Panorama tal como es. Por eso continúo orando y trabajando por los residentes del quinto barrio. Este próximo mayo 14, venga y vote 4A por el concejal del pueblo, Luis Vélez. Panorama tal como es. Panorama tal como es. Panorama tal como es. Tú elegiste irte, pero te mantienes cerca y eliges mostrar nuestros colores donde sea. Tú eliges llevarnos en el corazón, en la cabeza, en el pecho, en los brazos y los pies. Tú eliges no soltar nuestro tumbao, hablar como carretilla, reírte bien duro, fajarte más que cualquiera, sufrir si hay que sufrir y gozar siempre un mundo. Tú elegiste irte, pero te mantienes cerca. Este 19 de mayo, que nadie elija por ti. Elige votar. En los momentos más difíciles de la vida, donde la pérdida nos envuelve en dolor, buscamos un refugio, un lugar donde nuestros seres queridos puedan ser recordados de forma memorable. Somos Fuente de Luz Parque Cementerio, una empresa comprometida con acompañarte en cada paso del camino. Ofrecemos servicios funerarios completos, parques privados en tres ubicaciones y cementerio de mascotas. No estás solo en el camino hacia la superación del duelo, junto a nuestro equipo de psicólogos profesionales. Fuente de Luz Memorial Service. Continuando con otro programa en el día de hoy, 28 de marzo de 2024, estamos en vivo por Canal América, originando en el 1014 de Óptimo, para toda la zona triestatal de los Estados Unidos, América, New Jersey. New York completo está en el 1014 de Óptimo. También estamos en Tedonca Dominicana, para toda lo que es La Vega, San Francisco de Macorís, y Santiago y la línea noroeste. También estamos en TVO La Romana, originando desde La Romana, para todo lo que es la República Dominicana completa, los canales 58 de Ortiz y 68 de Claro. También estamos en TVO La Romana, Fébulay, Fébulay de TVO La Romana. Donde quiera que nos busquen, aquí estamos, en vivo, para llevarle a usted esta entrevista que vamos a tener en el día de hoy. Y yo le he estado hablando últimamente de lo que es Fuente de Luz, este novedoso, como usted lo conoce, cementerio, que está en San Francisco de Macorís, Santiago y San José de la Mar. Hoy tengo a su representante, Anabel Betáncer, el cual le doy los buenos días, y bienvenido a nuestro programa, Anabel. Buenos días, gracias, gracias por la invitación. Anabel, para nadie es, cuando se nos muere un familiar es muy doloroso. Nadie está preparado para ese momento. Por más que usted se prepare, nunca estamos preparados para ese momento. ¿Cómo Fuente de Luz nos ayuda a pasar ese momento tan difícil en nuestras vidas? Que a todos nos ha tocado. Así es. Lo primero es que, en cuanto a Luz, hacemos un trabajo preventivo. Dígase, empezar a trabajar esa previsión para que, de una manera indirecta, vayamos dejando organizados esos detalles. Porque, evidentemente, como tú comentas, uno nunca está preparado. Y, en el momento, uno no sabe cuándo va a pasar. Entonces, lo primero es ese trabajo que hacemos de previsión con la familia, de organizar ciertos detalles, o que ellos puedan entender la importancia que conlleva organizar estas cosas al tiempo. Y, ya, en lo que, durante el proceso, que es lo doloroso realmente, que la familia pueda dedicarle el tiempo a pisar su pueblo de una manera mejor peligrosa, en qué sentido, porque nos encargamos de todos los detalles. De la velación, de las flores, de la recogida, de la preparación. Entonces, son detalles que, en el momento del duelo, si uno los está pasando y tiene que hacerse cargo de todo esto, es muy tedioso. Y es donde entra el papel de la mujer en hacer más llevadero ese momento que se le da. Aparte de todo esto, ahora mismo contamos con nuestra unidad de duelo, en donde tenemos psicólogos especializados que, durante el velatorio, durante el proceso, ¿verdad?, que están acompañando a la familia, dando un soporte psicológico, con los primeros auxilios psicológicos. O sea, que estamos cubriendo de manera completa esa necesidad y esa, vamos a decir, esta parte del espíritu humano que es tan dolorosa. Lo que es una pérdida en un ser querido. Nosotros, los dominicanos, especialmente nosotros, los santiagueros, porque todos hemos dicho santiagueros, que teníamos el problema de que teníamos que velar a una persona en una funeraria y después trasladarnos a un cementerio, por lo caótico que es el tránsito en nuestras ciudades. En Fuente de Luz está todo ahí mismo. No hay que ver. Exactamente, así como tú comentas, al principio solo éramos cementerio, pero transicionamos para poder brindar una solución integrada a las familias, que es la idea, en donde tú no tenías que ir a una funeraria a velar a tu ser querido y luego trasladarlo al cementerio, sino que al tener la solución completa, tú tienes ahí mismo la funeraria de Fuente de Luz, donde haces el proceso de velación, y luego ahí mismo tienes la oportunidad de, si tienes una propiedad con nosotros, pues hacer lo que es el despejo, hacer la ilumisión, el entierro, como usualmente lo conocemos. Entonces, por ende, es mucho más frágil tener esta solución completa, como tú comentas, porque nos evitamos el traslado de un sitio a otro y como dentro de nuestros planes incluimos esto de la propiedad que puedan adquirir también el plan funerario para que tengan todo completo. ¿En qué consiste el plan funerario? No necesariamente tenemos que tener una emergencia o ya tener la persona ya fallecida, sino que lo único seguro que tenemos es la muerte, queremos o no admitirlo. ¿Cómo nos podemos ir preparando sobre los planes que tiene Fuente de Luz? Pues mira, nosotros tenemos diferentes planes dependiendo la cobertura y lo que varía técnicamente es la cantidad de servicios que ofrecemos, ¿verdad? Por ejemplo, si el ataúd puede variar, por ejemplo, el tipo de ataúd, el tipo de homenaje, el tipo de capilla o el tipo de duración de lo que es la velación, pero sí totalmente se puede adquirir de una manera previa, o sea, no es solamente adquirirlo en la necesidad o durante el proceso, sino que se puede adquirir antes como una manera de previsión y cuando surja pues la eventualidad, evidentemente, vamos a tener eso con lo que vamos a poder contar. Algo que tú mencionas que es importante también resaltar, que no solamente es para ti, o sea, que tengan obligatoriamente propiedades, puede ser alguien que ya haya comprado una propiedad y que ahora quiera entonces sumarle el plan funerario, los planes funerarios no tienen como una cantidad mínima de solamente tengo uno, no, se pueden comprar varios, ¿verdad? Porque si la familia es amplia, podemos contar con distintas coberturas en diferentes planes y si ya tenemos un plan, podemos pedir otro también sin ningún problema. Si es un cliente particular que no va a tener ningún contacto con el tipo de luz y después va a poner a adquirir el plan funerario, pues lo puede hacer, aunque quiera ser enterrado en un cementerio municipal, por ejemplo. Obviamente está la parte de la comodidad que te comentas de que está todo ahí mismo y que es más fácil luego para la familia. En la mención que hacemos diario aquí, y nos hablan de cementerios de mascotas, eso es algo novedoso en nuestra ciudad, ya para los que vivimos en Estados Unidos, es algo ya común, pero en República Dominicana es algo novedoso. Cuéntanos de eso. Sí, nosotros vimos el primer cementerio de mascotas de la zona norte, lo aperturamos en el 2022, en noviembre, y exactamente como tú comentas, tratando de seguir brindando esa solución integral para las familias, porque entendemos que un animalito, que una mascota también es parte de nuestra familia, y encontramos familias que tienen esa felicidad, como, ah, yo tengo un animal muy preciado, tengo una mascota muy preciada, y ya está enfermito o está muy mayor, entonces no me gustaría que cuando parme, y entonces yo me coloco a sus frutas, porque tanto cariño, ¿verdad? Le tengo, entonces, de ahí, de esa felicidad de nuestros clientes, y también por el tema de innovar, obviamente siempre se vive en la nueva excelente servicio, porque surgió la idea del cementerio de mascotas, donde también hayan en nuestro espacio, el parque, tenemos destinado solo para las mascotas, un terreno en nuestro parque que tiene los espacios para colocar esos restos. Bueno, hay muchos niños y jóvenes adultos, que se encariñan tanto con las mascotas, que eso es, con los niños que han ido al psicólogo, porque se le ha, entonces por lo menos si tienen donde ir, a llevarle aunque sea una florecita, ese petito, ese chihuahua, ese gatito, es algo que yo lo veo novedoso, en Estados Unidos ha sido muy, un éxito, y ahora llevarlo a la República Dominicana, creo que ha sido algo muy beneficioso. Mira, ahí dice cuota desde 3.800 pesos mensuales, ¿qué son estas cuotas y qué abarca? Pues mira, son planes que vienen ya como en conjunto, tanto propiedad como plan funerario, y damos la facilidad a que la familia pueda tener ambos servicios, por una cómoda cuota, en este caso estamos manejando, tenemos cuotas de 3.800 pesos, en donde, si se ponen en contacto con nosotros, van a tener toda la información de qué le incluye, qué servicios están aquí ya cubiertos con esta mínima cuota, también pues el porciento del inicial que necesitarían, y evidentemente todo siempre está suscrito a la necesidad, de la familia, que la familia dice, bueno mira, es que yo en lugar de ese plan quiero 2, todo es negociable, todo es manejable, es un asesor de familia que le corresponda, entonces yo les motivo a que llamen, y que pregunten, para que puedan empezar a crear ese legado, y empezar a pensar en esas cosas, como tú comentas, y obviamente tener esa solución integral, antes de que pase el proceso o la eventualidad. Quien nos está viendo en Estados Unidos, y quiere empezar a tener esos planes, ahí tenemos un número telefónico que es el 241-0114, que ustedes lo ven en nuestro programa que hacemos diariamente, pero esa es la única vía para poder comunicarse con ustedes, a parte de fuente de luz punto 2, en la web. Sí, es bueno que llamen, y que de hecho, digan que nos vio en este canal, en Informativo New York, y así, desde que llamen automáticamente, la llamada va a ser transferida al asesor correspondiente, y esta persona le va a dar todos los pasos, las pautas de que debía hacerse, a poner en contacto, de hecho, lo que tú comentaste en la página web, si quizás no tienen tiempo para llamar, quieren entrar a la página web, van a encontrar en la página web, vamos a decir así como una vía virtual, en donde van a poder ver el parque, como si estuvieran ahí, entonces, como lo dejamos primero ver cómo es la automática, por eso debe estar en Estados Unidos, sabes que haya la patología de los cementerios, que es como un parque, esa misma matemática que nosotros tenemos, un parque, entonces pueden entrar, ver todo, como si estuvieran ahí, en este tour 360 que tenemos, ahí está la página, ahí está la página, ahí mismo pueden formular, pueden dejar sus datos, si no pueden llamar, que van a estar siendo contactados, inmediatamente le dicen sus datos, mediante el formulario que está en la página web, y obviamente van a recibir todo. Ahí estamos viendo la página web, que tú estás hablando, ahí pueden entrar en vivo, a la página web, y ahí podrán tener todos los detalles de lo que es, este novedoso para mí, novedoso sistema de fuente de luz, porque tenemos muchos cementerios privados, pero como fuente de luz, no teníamos todo lo que abarca, el paquete, vamos a llamarle así, de fuente de luz, nosotros en República Dominicana, los que nos ven por República Dominicana, también pueden tener el mismo paquete, llamando al mismo número, y la misma facilidad. Sí, por supuesto, claro que sí, y te digo que es bueno que llamen, porque como tenemos diferentes parques, quizá yo te pueda dar un número de Santiago, y a la persona le interese en Zahoma, o en San Francisco de Macorís, pero automáticamente tú llamas, vas a poder elegir el parque al que te quieres, donde quieres recibir el servicio, y automáticamente pues tendrás esa asesoría personalizada, mucho más fácil. También en Santiago, en toda la zona norte, se pueden llamar, y que están allá en República Dominicana, y no solamente en Estados Unidos, pueden recibir la actividad de pago, pueden recibir los planes, pueden recibir los descuentos. Bueno, nosotros estamos en vivo ahora mismo por Telenor, en San Francisco de Macorís, lo que nos están viendo por Telenor, en San Francisco de Macorís, que tienen un parque también, pueden llamar al 809-241-0114, y ahí también lo que me están viendo en San José de las Matas, a través de Tedonca, también pueden llamar al 241-0114, y ya saben toda mi gente de Santiago, que pueden llamar a este número, con la garantía, como dije ayer, de otro entrevista que hice, de la familia Cabrera, que es garantía de seriedad, en toda la zona norte y el país. La familia, mi amigo Johnny Cabrera, aquí me de, el cual le doy un saludo desde aquí, son garantía de seriedad, al momento de darle a usted un servicio. Ana, a ver si tú quieres agregar algo más, que también le ha quedado. Bueno, creo que abarcamos todo, es importante recordar que las familias cuentan con nosotros, que brindamos esa solución integral, esa asistencia, esa previsión, yo siempre abogo por la previsión, no solamente esperar el momento que llegue, sino tratar de dar el paso, cuando estamos a tiempo, hacerlo ahora, que ya tenemos la celeridad, que tenemos la calma, y no estar en un momento de caos. Y agregando a todos los servicios que hacemos, yo creo que lo más bonito, es que nuestro lema es que no muere quien se, no muere, si solo muere quien se olvida. Entonces, en nuestro parque, la idea es que tú puedas recordar a tus alqueros de una manera digna, darle ese homenaje que realmente merece por la vida que tuvo, poder ir a tu, recordar momentos quizás, llevar la flor, como tú decías, el homenaje, que es una parte muy bonita de lo que hacemos en los servicios, esos son los homenajes de despedidas finales, que son homenajes personalizados, pero tú puedes tener música, puedes tener un homenaje de globos, de flores, hay muchas maneras de despedir el ser querido, de una manera que realmente conmemoremos esa vida, y que tenemos una despedida, pues, digna, al final sobre todo, que eso es lo importante, y no olvidarlo solamente porque se murió, al contrario, mantener vivo siempre ese legado, que en vida construyó a esa persona. Un detallito, el horario de visita al cementerio, ¿cuál es? De 8 de la mañana a 6 de la tarde, ya si hay servicio, si hay velatorio, obviamente se extiende hasta más tarde, todo ahí va a depender, ¿verdad? Pero de visita, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, pueden pasar por el parque y verlo, o sea, sin ningún problema, pueden ir a visitar, pueden ir a conocerlo, ver las instalaciones, que con todo gusto les estaremos mostrando, todos los que, todas las propiedades, y todos nuestros espacios, con los que contamos, en los tres parques, en Santiago, en Sajoma, y en San Francisco. Bueno, pues Anabel, te agradezco que estuviera con nosotros, en el día de hoy, orientándonos sobre Puente de Luz, espero tenerte más adelante, de nuevo, con nosotros, para seguir dándole detalles, de lo que es Puente de Luz. Así es, muchas gracias, por la invitación. Gracias a ti. Nosotros continuamos, con nuestro programa, en el día de hoy. En los momentos, más difíciles de la vida, donde la pérdida, nos envuelve en dolor, buscamos un refugio, un lugar, donde nuestros seres queridos, puedan ser recordados, de forma memorable. Somos Puente de Luz, Parque Cementerio, una empresa comprometida, con acompañarte, en cada paso del camino. Ofrecemos servicios, funerarios completos, parques privados, en tres ubicaciones, y cementerio de mascotas. No estás solo, en el camino, hacia la superación del duelo, junto a nuestro equipo, de psicólogos profesionales. Puente de Luz, Memorial Service. Tú elegiste irte, pero te mantienes cerca, y eliges mostrar nuestros colores, donde sea. Tú eliges llevarnos en el corazón, en la cabeza, en el pecho, en los brazos y los pies. Tú eliges no soltar nuestro tumbao, hablar como carretilla, reírte bien duro, fajarte más que cualquiera, sufrir si hay que sufrir, y gozar siempre un mundo. Tú elegiste irte, pero te mantienes cerca. Este 19 de mayo, que nadie elija por ti, elige votar. Destinado al amor del pueblo, hijo de la patria de Duarte Sánchez Mella Luperón, y Francisco Alberto Camaño, valiente, audaz, solidario, fiel, puntual ante el dolor, de la tragedia de su gente, y como todos los buenos patriotas, sus obras lo reivindican, y la comunidad lo proclama. Esta vez, no hay vuelta atrás. Hay muchos partidos políticos, pero un solo candidato, doctor Chomare Polanco, candidato a diputado de Ultramar, circunscripción 1, elecciones 2024, el pueblo es Chomare, tu voto es Polanco. En 2015 vine a esta montaña, y visualicé el quinto barrio, y quería un mejor barrio, y ahora ustedes ven, al quinto barrio mejorado. ¡Suscríbete al canal! Por eso continúo orando y trabajando por los residentes del quinto barrio. Este próximo mayo 14, venga y vote 4A por el concejal del pueblo, Luis Vélez. Nuestros embutidos saben a compartir, a buenos recuerdos, Sivao Mint, sabe a nosotros. Surge la nueva plataforma para ver la televisión que te gusta, América Cable USA, una nueva alternativa de ver la mejor televisión latina, a un solo clic de distancia. Suscríbete en americacableusa.com Panorama apuesta al periodismo de calidad, y ahora llega a sus lectores de manera impresa, con reportajes de profundidad. Así como lo oyes, Panorama, el periódico dominicano que vino para quedarse, llegará a tus manos totalmente gratis. Ya lo sabes, Panorama en su versión impresa, es tuyo, es de todos. Panorama tal como es. En 2015 vine a esta montaña, y visualicé el quinto barrio, y quería un mejor barrio, y ahora ustedes ven al quinto barrio mejorado. Por eso continúo orando y trabajando por los residentes del quinto barrio. Este próximo mayo 14, venga y vote 4A por el concejal del pueblo, Luis Vélez. Panorama, Panorama, tú elegiste irte, pero te mantienes cerca, y eliges mostrar nuestros colores donde sea. Tú eliges llevarnos en el corazón, en la cabeza, en el pecho, en los brazos y los pies. Tú eliges no soltar nuestro tumbao, Hablar como carretilla, reírte bien duro, fajarte más que cualquiera, sufrir si hay que sufrir y gozar siempre un mundo. Tú elegiste irte, pero te mantienes cerca. Este 19 de mayo, que nadie elija por ti, elige votar. En los momentos más difíciles de la vida, donde la pérdida nos envuelve en dolor, buscamos un refugio, un lugar donde nuestros seres queridos puedan ser recordados de forma memorable. Somos Fuente de Luz Parque Cementerio, una empresa comprometida con acompañarte en cada paso del camino. Ofrecemos servicios funerarios completos, parques privados en tres ubicaciones y cementerio de mascotas. No estás solo en el camino hacia la superación del duelo, junto a nuestro equipo de psicólogos profesionales. Fuente de Luz Memorial Service Fuente de Luz Memorial Service Fuente de Luz Memorial ¿Quién usó en las cuantas? Fuente de Luz Ávila CC por Antarctica Films Argentina